Después de varios años el puerto petrolero vuelve a tener selección de voleibol que actualmente busca recursos para participar en un torneo departamental de esta disciplina. Se crea la necesidad porque la liga de Santander empieza a incursionar otra vez en el voleibol a darle fuerza y convoca en el departamento a todos para poder llevar a cabo un torneo en Bucaramanga donde salgan los mejores exponentes de Santander como tal. Los protagonistas del terreno de juego expresaron la necesidad que sienten de asistir a estos torneos. Principalmente nos gustaría que nos apoyaran para ir como equipo porque hay unos pelados que cuentan con recursos más que otros entonces necesitamos que esas personas que casi no tienen recursos también vayan con el apoyo que nos den, bueno hacemos el llamado para que nos apoyen porque nos hace falta recursos. Han mencionado que para ellos es un sueño crear y fortalecer una carrera deportiva. Es una inspiración, o sea yo a veces veo videos de por allá digamos en torneos ya entonces yo digo yo quiero estar ahí, yo quiero llegar, que pasen los años y llegar a eso ser una excelente jugadora y representar si Dios quiera a Colombia. La coordinadora de esta nueva selección Barranca Bermeja de voleibol hace un llamado a la alcaldía distrital e Inderva, también a la empresa privada para que brinden recursos a los jóvenes barranqueños que quieren dejar en lo más alto el nombre del distrito. ¡Suscríbete al canal!